El presidente del parlamento reiteró su compromiso de velar por la seguridad de los salvadoreños apoyando una vez más la prórroga de las medidas extraordinarias de seguridad en los centros penales. La posibilidad de comunicarse a través de algún teléfono desde adentro hacia afuera de los centros penales y que básicamente quienes están direccionando el actual de las pandillas son los que están afuera de los centros penales. Los que están adentro han perdido todo nivel de contacto porque además se restringen las visitas. Siempre en el tema de las medidas de seguridad, el presidente destacó su opinión de establecer de manera permanente algunas medidas. La restricción de visitas, por ejemplo, los traslados que puede hacer la Dirección General de centros penales en un momento determinado cuando hay necesidad de hacerlo, los bloqueos para que no puedan salir llamadas telefónicas, creo que eso sí no debería de ser cambiado de ninguna manera. En otro tema el parlamentario destacó las metas que tiene la próxima legislatura 2018-2021. Lo que tenemos a futuro es la elección de la sala de lo constitucional. Tenemos la elección del fiscal general de la república que es un tema bastante importante. Y bueno, yo creo que va a haber necesidad también de poder financiar deuda del país. Estoy hablando de 56 votos. Pero a la vez hay temas del día a día que son de 43 que se vuelve importante y necesaria la participación de todos. Finalmente, el presidente también se refirió al proceso de instalación de la Asamblea Legislativa e inicio del período de trabajo 2018-2021. Informo para TVL Noticias, Alba de Leyva. Informo para TVL Noticias, Alba de Leyva. Como spinos. Gracias. Gracias.